Hola bendiciones, este es Sabor a Gloria, dándole la gloria a Dios. Quiero que me acompañes a preparar esta deliciosa empanada de huevo. Muy fácil, le añades sal o adobo, lo que desees que tenga sabor. Y entonces vas a tomar un poquito de agua, te vas a mojar el dedo y vas a untarle a toda la orilla de la empanada o de la harina de la masa que es para la empanada. Y cuando dobles, aprietas un poquito con los dedos para que se vaya sellando y completas con el tenedor. Yo sé que hay muchas herramientas para hacer esto, pero yo prefiero el tenedor. Yo me llevo muy bien con mi tenedor. Entonces volteas la masa y del otro lado también aplastas, es decir, en la misma dirección que hiciste del lado anterior, dejando un hoyo, un orificio para que pueda entrar el huevo. Obviamente, si esta parte es un poquito incómoda porque como que medio, se queda medio monguita la masa, pero igual, con un poco de paciencia lo vas a lograr. Si tienes un envase con un piquito, que no se le salga la clara mientras vas echándolo mucho mejor, a mí se me salió un poquito, pero igual, calma que no pan del cúnico, el huevo está ahí, casi, casi completo. Solamente se salió un poquitito. Esta parte es un poco complicada, perdón que estoy tapando mucho con mi mano, pero simplemente lo que voy a hacer es aplastar con el tenedor lo que faltó. Y después que aplaste con el tenedor, voy a voltear los bordecitos de la parte que me faltó hacia adentro para apretar más y de esta manera asegurar que no se salga la clara. Quizás se te salga luego un par de veces que lo hagas, pero ya en la tercera vez te aseguro que te va a quedar completito. Ahora vamos a freír. Si tienes mucho aceite, pues no hagas esto que estoy haciendo. Utiliza el aceite, olvídate de eso. Utiliza el aceite que tengas porque debe cubrir la empanada. Estoy haciendo esto con la cuchara porque no tenía suficiente aceite, pero si tienes aceite que cubra la empanada, tranquila, no tienes que hacer esto. Recuerda que el huevo está súper crudo y debe cocinarse muy bien, así que hay que cocinarlo poco a poco a fuego medio y que no se queme tu empanada. Y esto tiene ya un olor a pura gloria y así sabe. Recuerda que todo lo que prepares te sepa a ti porque a mí todo me sabe a gloria. Bendiciones y buen provecho.